El mago no sigue en ATE. Universitario de Deportes oficializó la salida de Hernán Novich del equipo Crema. Universitario de Deportes dio a conocer el fin del vínculo con el volante uruguayo, quien llegó a tienda estudiantil en el 2021. Gracias Hernán, mucha suerte en tus próximos retos, escribió el club Crema. La etapa de Hernán Novich llegó a su fin en Universitario de Deportes, luego de que el conjunto merengue confirmara la salida del mediocampristo uruguayo, quien aún poseía contrato con la escuadra Crema, hasta finales del próximo año. Al no estar en los planes del DT Carlos Tampanucci, el mago tuvo que aceptar la decisión de la dirigencia estudiantil y buscará nuevos rumbos. Gracias Hernán, mucha suerte en tus próximos retos. Fue el mensaje que acompañó la publicación de despedida hacia el volante que llegó a tienda estudiantil en enero del 2021, tras su paso por Peñarol de Uruguay, donde compartió vestuarios con su hermano Marcelo. Hernán Novich fue titular en dos de los 20 partidos que Carlos Tampanucci dirigió a Universitario en el 2022, lo que evidenció una clara muestra de la poca consideración que tenía en el esquema del estratega argentino, quien lo relegó muchas veces al banco de suplentes. Cabe destacar que con la salida del uruguayo del equipo, ya son nueve las bajas del plantel estudiantil para el 2023, luego de también darse a conocer el término de vínculo con Iván Santillán, Nelly Ñuquina, Alberto Quintero, Carlos Garríos, Jarson Barreto, Rodrigo Vilca, Brian Velarde y Federico Alonso. Universitario Deportes ya tiene su planificación, pensando en el siguiente año. A través de sus redes sociales, el club dio a conocer que la pretemporada iniciará el 5 de diciembre en Campomar, bajo las órdenes del técnico Carlos Tampanucci. Para el 21 de diciembre se conocerá a su rival en la primera etapa de la Copa Sudamericana 2023, el cual podría ser Universidad César Vallejo Binacional o Cienciano. Además anunció que la noche crema, donde se presenta el plantel 2023, se celebrará el 7 de enero, mientras que el torneo iniciará el 13 de ese mismo mes. Nos vemos en una próxima edición, con más información.